¿Qué es una fracción? ¿No? Bien, les ayudo. Vamos a poner... Fracciones, ¿sí? Vamos a recordar la forma que tiene una fracción. ¿Quién recuerda cómo se llamaba la parte de arriba y la parte de abajo de una fracción? La parte de abajo es nominador, migrador. La parte de abajo es denominador. Ajá. Numerador. Muy bien. ¿Y la parte de abajo? Denominador. Denominador. Gracias. Una fracción es la parte de un todo dividido en partes iguales. ¿Se acuerdan de haber visto tal vez en la primaria cuando explicaban esta parte de las fracciones que tomaban, por ejemplo, un cuadradito y luego lo dividían en dos partes iguales, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo visto? ¿Y esta parte qué era? Aquí la compañera, ¿y esa cara de chisquísima? ¿No? 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 ¿En cuántas partes está dividido el cuadrado? ¿En dos, no? Entonces, ¿esa qué representa? ¿Qué fracción representa? Un medio. ¿Un medio? Ajá. Eso sería un medio. Muy bien. ¿Y esta otra parte? Si ese es un medio, ¿ese será? Otro medio, ¿verdad? ¿Y juntas? ¿Y juntas qué será? Un entero. Dos. ¿Un medio más un medio? Dos medios. Dos medios. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos que cuando los denominadores, que es el número de abajo, son iguales, se va a trabajar nada más con los números de arriba, ¿sí? Si es una suma, por ejemplo, uno más uno. Uno. Dos. Dos. Uno más uno, dos. ¿Sí? Y ese número de abajo se deja exactamente igual, ¿sí? Otro ejemplo podría ser... ¿Quién me puede decir el resultado? Cinco cuartos. Cinco cuartos. ¿Qué operaciones? Ah, uno. Ah, una resta, ¿verdad? Ajá. ¿Tres menos dos? Un cuarto. Un cuarto. Ah, eso. Muy bien. Entonces, siempre sea suma o sea resta, si los denominadores son iguales, ¿sí? Nada más se trabaja con los numeradores. Es el número de arriba. Bueno, como ya vieron con mi compañero, ustedes utilizaron los denominadores comunes. Ahora vamos a utilizar cuando son diferentes denominadores. Por ejemplo, tres cuartos más un medio. ¿Cuánto sería? Aquí lo que primero se hace es multiplicar los denominadores cuatro por dos. Cuatro. Después se hace la multiplicación cruzado. Tres por dos. Seis. Seis. Se le pone el signo que correspondiente. Cuatro por uno. Cuatro. ¿Cuánto sería? Seis más cuatro. 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 ¿Fácil? Ahora lo vamos a hacer, pero con resta. Dos. Menos. ¿Cuánto sería? Entonces, ¿cuánto sería cuatro por cinco? Ve. Multiplicación cruzada. Dos por cinco. Ve. El signo negativo. Dos. Cuatro por tres. Doce. Entonces, ¿cuánto sería? Ve. Dos. Dos. Ve. Seis. ¿Qué hago? Pero, diez menos doce. Dos. Negativo. Ajá. Dos. Sí. Seis. ¿Alguna duda? No. Entonces, le voy a pasar a que hagan unos ejercicios. Ajá. Ay, no. Van a estar muy fáciles. Sí, pueden pasar cada uno a resolverlo. No, tres, seis. No, tres, seis. ¿Pasa? No sabe que vuelves a pegar un ángel. Que no sabe, no es fácil decirte. No. A ver, que vayan, pues, abajo. Vamos a salir, chmuro. A ver. No, ya está. No, ya está. A ver. Leslie. No. Según yo, mis resultados. ¿Y se ha hecho un marido? ¿Estás ahí? Sí. Sí, está bien. No, 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 no. ¿También se puede hacer cruzado? Los que son los de abajo son cruzados, los de arriba son más fáciles, ¿sabas? ¿Y acá? Me parece el arco. ¿Y acá? ¿Ya se ha cruzado? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ne? No. ¿Ya? ¿Ya? No. ¿Ya? 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 Gracias. 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 Y a todos, muchas gracias.